¡Suscríbete! La pirata es uno de los suyos. Me juego el cuello a que es la teniente Mower. Sea como sea, la corpo va a ir directa a tratamiento. Asegúrate al 100% de traerla de una pieza. ¿Quién lo hubiera pensado? ¡Sangre y cromo! ¡Suscríbete al 100% de traerla de una pieza! ¡Me ha dado mierda fijo! ¡Lo tenemos! ¡Esto no está pasando! ¡Apuntad bien! 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 ¡Apuntad bien!